El récord era algo que, la verdad no sabía cuánto era el récord anterior, pero estoy tranquilo con la marca, espero poder ir mejorando conforme la temporada va avanzando, y 7 de 71 es un salto bueno, y pues el récord ya fue algo extra. ¿Ya lo habías hecho? Sí, sí, 7 de 71, mi mejor marca ahorita es 7 de 99, pero espero mejorar. Bien, ¿qué es lo que esperas todavía en estos meses? ¿Hacia dónde vas este año, lo mejor de tu temporada? ¿Qué buscas? Pues más que todo ahorita voy a seguir entrenando duro, tratar de agarrar más fuerza, más velocidad, y luego ya a finales de, mediados de abril tratar de bajar la carga y empezar a competir otra vez en el nacional de primera fuerza, que es lo más importante ahorita que tengo, y después el centroamericano abierto, creo. Ajá, sí, ¿juegos centroamericanos ahí? Juegos centroamericanos, sí, en Puerto Rico creo que es. ¿En Puerto Mayagüez? Sí, en Puerto Mayagüez, Puerto Rico, sí, ahí ese es el evento más importante de este año, se me hace. No sé si el iberoamericano puede ir, no sé cuál sea la marca. Ajá, sí, habría que buscar ahí. Sí, hay que buscarla también. ¿Y va a ser en España? En España, sí, es. Y pues esos dos serían los eventos más importantes este año para mí y pues ya el año que viene el Panamericano. Sí, platícame cómo te formas tú como competidor en esta distancia, en esta especialidad. No, pues, digo, he entrenado duro, no, de, trato de, de, pues estaba muy pesado, bajé de peso, trato de mantener mi peso, agarrar fuerza y velocidad, no, y más que todo concentrarme a la hora de competir, no, tomar cada salto como es, un salto puede ser el más importante, no, y más que todo echándole ganas, pues estando concentrado en la competencia. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto hace que practicas esta disciplina? El salto de longitud desde el 2004. ¿Tu nombre completo otra vez? Luis Alberto Rivera Morales. Luis Alberto Rivera. Morales. ¿De dónde eres, Luis Alberto? De Agua Prieta, Sonora. De Agua Prieta, Sonora. Sí, sí. ¿Tu mejor marca dónde la hiciste, tu mejor marca? De 799 en Seattle, Washington, hace cuatro semanas. ¿Hace cuatro semanas? Hace cuatro semanas, y estaba estudiando en Estados Unidos, y la competencia que teníamos allá en la universidad, pues me tocó ir a hacer. Y ahí fue donde los salieron. ¿En qué lugar quedaste en esa competencia? En esa competencia, quedé en primer lugar. Quedaste en primer lugar, y tú, el que quedó un segundo, ¿qué tan cerca quedó contigo? Rincó 786. ¿786? Entonces, ¿la marca de hoy fue relativamente fácil? Pues no fácil, pero era algo que espero estar saltando consistente, ¿no? Es algo que espero al menos no bajar de los 770, 780, y como te digo, tratar de buscar el buen salto próximamente. Muy bien, ¿cuál es tu meta? Llegar a brincar, ¿cuánto? Pues una meta de por vida, no te podría decir. Sí, sí me gustaría romper al menos el récord mexicano, de 8'23, y por lo pronto, lo que más me importa ahorita es dar la marca para las Olimpiadas del 2012. ¿Quieres estar en Londres? Pues tengo que estar en Londres, así es. ¿No hay vuelta de hoja? No, sería un rotundo fracaso para mí. ¿Tienes otros hermanos que practican también atletismo? Sí, así es. Tengo a Jorge, que es el que sigue de mí, está en el Tecnológico de Monterrey, hace decatlón. Tengo Edgar Rivera, salto de altura, tiene 2'23 este año, salto allá, está en la universidad conmigo. Y mi hermano más chico, Adrián Rivera, que brincó 1'95. ¿En qué universidad estás? En la Universidad de Arizona, en Tucson. Muy bien. ¿Qué estás estudiando allá? Ingeniería Industrial. ¿Ingeniería Industrial? Sí, sí. ¿Ya cuánto se me estudiaba? En mayo, en mayo a cabo, con el favor de Dios. Ah, ya. En mayo a cabo. ¿Y qué sigue después para ti? Pues todo parece apuntar que mire al Tecnológico de Monterrey por una maestría, y pues seguir compitiendo ahí, representando al TEC. Muy bien. ¿Algún correo electrónico donde la gente se pueda comunicar si alguien ve este video? A LRivera687, hotmail.com. Muy bien. Es donde más. Muy bien, Luis Alberto, pues te lo agradecemos mucho. Atletismo en México, te agradece la entrevista. Bye.